Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz, esto es Auto Estéreo con Salvador Rojas. Bien, gracias, estamos aquí de nueva cuenta como les comentábamos. Hoy este día tenemos aquí al invitado de Lincoln Capsa y les vamos a dar los teléfonos de cabina para las personas que nos quieran contactar, 3192-4200 y el 3192-4266 o bien el correo electrónico autoestéreo arroba zona 3, Facebook zona 3 noticias, Twitter lo que viene a ser arroba autoestéreo 91.5, Twitter personal rojosas por y el Twitter de Alonso Maldonado que es arroba interautomotriz. Bien, bueno, antes que nada, antes de iniciar aquí, entrar en materia con Lincoln, Alonso, a ver los temas que tenemos ahí interesantes contigo, vamos a ir iniciando con uno de ellos y ahorita arrancamos aquí con Mike para que nos dé un poquito de la noción, de la nueva imagen de Lincoln. Claro que sí, muchas gracias y buenos días a todo el auditorio. Miguel, buenos días. Bueno, esta semana la Unión Europea me gustaría comenzar con un tema de seguridad que ya es algo recurrente. Esta semana la Unión Europea lanzó varios recalls o ya más a revisión de diferentes modelos. Entre ellos hay modelos que se venden en México, aunque bueno, pues no especifican todavía las marcas los lotes, pero sí son modelos que podemos encontrar, que a lo mejor los lotes que vienen a América del Norte no presentan las mismas fallas, pero me parece que es adecuado conocer si tienen este tipo de vehículos que puede presentarse algún llamado a revisión y bueno, otros modelos que no están en el país. Pero de los que sí están en el país, que tienen algunos llamados a revisión en Europa, habrá que esperar la notificación de la marca aquí en México, es el Nissan Leaf. Los fabricados entre febrero de 2013 a octubre de 2014, con una probable falla en la columna de la dirección que se puede presentar en ciertas condiciones. Por su parte también de Nissan, en Nissan Juke, fabricados de enero de 2012 a junio de 2014, por una pequeña oportunidad ahí en la manguera de la gasolina, que pues lo único que puede provocar en situaciones de manejo con demasiada vibración o con demasiados cambios por ahí de terreno, es que esta manguera se afloje. No pasa nada, les repito, no sabemos si son lotes de vehículos que se vendieron aquí en México, pero en Europa están por ahí. Y también tenemos de Jeep, tenemos la gran Cherokee que presenta una falla en la computadora que no te avisa sobre posibles fallos en los sistemas de iluminación del vehículo exteriores, luces de emergencia, faros o cosas así, que bueno, ya ves que ya los coches más modernos te avisan cuando traes un foco por ahí fundido, entonces por ahí puede presentarse esa falla y en la gran Cherokee es un tema de actualización del software de la computadora y basta, ¿no? Pero también tenemos, bueno, estas gran Cherokee es de febrero de 2013 a marzo de 2014, estas unidades, y también la Jeep Cherokee que es la que conocemos ahora, que quedó en lugar, por así decirlo, de la Liberty, que presenta por ahí en cuestión de segmento, con un diseño bastante controversial, este modelo, así como las pick-ups RAM y el nuevo Chrysler 200 fabricados de mayo a junio de 2014, tienen o presentan en algunos casos problemas con el soporte de los amortiguadores traseros, lo que puede provocar una fractura y que el vehículo quede sobre los bujes nada más. Entonces, bueno, esto es por la parte de Jeep, RAM y Chrysler. Y un vehículo que es todavía mucho más popular en México, el Chevrolet Spark, que tiene problemas con el soporte de la transmisión, que pueden provocar que en ciertas condiciones de manejo se rompan y la transmisión deje de tener conexión con el eje, con las llorradas motrices, entonces, pues, te quedaría sin tracción. Así es, entonces, bueno, estos llamados a revisión se dan en Europa. Les repito, no sabemos si los lotes que se vendieron en México pueden tener también algún detalle, pero, pues, sí, nada más estar atentos, ¿no? Y digo, no sé, las personas que poseen algún de este tipo de coches, pues, no se asusten. Hay que recordar que los llamados a revisión, todas las marcas lo tienen en algún momento. Finalmente, es un conjunto de proveedores de diferentes tipos y probablemente ahí descubran... Hay más de algún granito de arroz que sale ahí, ¿no? Sí, y bueno, pues, nada más estar pendientes y ya, ¿no? Esto fue parte de las noticias que tuvimos esta semana por Europa. Muy bien, excelente. Y bien, pues, aquí ahorita con Miguel, darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, aquí también, pues, le transmitimos el agradecimiento a Gina Ramírez, ¿verdad? La gerente de Lincoln, en la cual nos hizo el favor de facilitarnos el MKZ, que hicimos la prueba de conducción, en el cual le comentaba yo a Miguel que se me hizo un auto con un cambio totalmente radical, digo, ya comparado con los antiguos vehículos que comentábamos. Simplemente yo tuve un Lincoln Cartier, en el cual, precisamente, hablando con los recalls, este, yo traía siempre mucha bronquita con los cálipers, ¿no? Que, en cierto, es que lo metabas son las que hagan mucho. Eso también era lo que traía, lo arrastraba el gran marquise. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, son detallitos en los cuales muchas veces, sí, planta, pues, tiene que poner un poquito ahí en énfasis, ¿no? Pero, lo importante de esto, fíjense bien, este, Alonso, me hubiera gustado que hubiera estado conmigo ahí en esta prueba. Aquí el Lincoln MKZ se adapta a tu estilo de vida, y como dicen, hoy miramos las cosas de esta otra manera. Lo que me gustó muchísimo es el diseño que tiene el auto, una ergonomía totalmente diferente, un lujo muy fino, muy bien diseñado, bien posicionado cada elemento del tablero. Tú ves un dash muy bonito, muy limpio. Y, obviamente, pues, lo sigue, se retoma lo que antiguamente se hacía con el Lincoln Continental, que era a base de botones. Entonces, aquí es a base de touch, pues, vamos a decirlo así. Digital. Más finito, digitalmente hablando, pero la prestación del auto a mí me sorprendió mucho en el sentido de que, pues, están combinando el lujo con deportividad, vamos a decirlo así, entonces, con sus modos de conducción que tiene el auto, ¿no? Y aquí dentro de esto, pues, este, yo estuve muy complacido con la prueba de conducción. Solo una cosa no me gustó, te voy a decir honestamente. ¿Qué sería? Que no lo tengo ahorita. Ahí lo tenemos en el estacionamiento, chaval. No, bueno, pero me refiero a que, fíjate, que sí hubo, sí hubo, yo dejé de adquirir esos vehículos voluminosos, precisamente, aparte del costo del combustible. Sí, claro. Pero, digo, hoy te das cuenta cómo va evolucionando la tecnología y después dices, ah, mira, hubiera seguido con la línea y hubiera sido otra cosa, ¿no? Digo, sigo casado con la marca de Lobo Azul, pues, pero ya no con esos volúmenes tan grandes de carrocerías, ¿no? Pero ahorita, lo que me gusta del Lincoln MKZ es de que es un volumen, ahora sí, un poquito más compacto, no es los tradicionales lanchones que eran antiguamente, que te comentaba por ahí también del Lincoln Continental. Y, pues, el nombre MKZ, la Z, yo creo que sigue la homologación del Zephyr, ¿no? Inicialmente, en 2006, cuando surgió este vehículo, se llamó Zephyr, precisamente, y Lincoln lo que quiso hacer es que posicionaras primero la palabra Lincoln. Entonces, siempre decían, traigo un Zephyr, traigo un Zephyr, y mucha gente no sabía que el Zephyr era un Lincoln. Entonces, lo que hicieron fue cambiar la nomenclatura y, efectivamente, la Z quedó, pues, como recordando que es un Zephyr, ¿no? Exactamente. Y ya por eso se llama MKZ. Muy bien, perfecto. Mira, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa. Ahorita vamos a entrar en materia más profunda sobre estos dos modelos y, obviamente, de la más gama, ¿no? Entonces, a las personas que nos van a hacer un favor de escuchar, no se vayan, no se despeguen, no se quiten el citron. Tenemos aquí mucha información sobre, ahorita, la marca Lincoln y otros temas interesantes. Regresamos en un momento. Música